Hermanos, que el Señor les bendiga, quiero filmar un pedacito de video de una alabanza muy linda de que el Señor nos ha permitido estar en este momento poder estar alabándole y glorificándole por muchas circunstancias que nosotros hemos pasado pero el Señor no nos ha dejado su mano y lo hemos podido sentir que está aquí con nosotros y a cada instante de nuestra vida Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Y sé que transformado Y sé que transformado Yo seré El Señor El Señor bendiga sus vidas, hermano Es posible que el Señor ha estado con nosotros y no nos ha dejado Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor